Angelo Music Perú Angelo Music Perú Cuando tú amas nunca, nunca te amé, cuando tú quieres nunca, nunca te quiere Cuando tú amas nunca, nunca te amé, cuando tú quieres nunca, nunca te quiere Si un día sufres y lloras por un amor, no por eso tú te recites al dolor Si un día sufres y lloras por un amor, no por eso tú te recites al dolor Porque son cosas en la vida, mi amor, que suele que procurar a las heridas Porque son cosas en la vida, mi amor, que suele que procurar a las heridas ¡Cuídalo, úsalo! ¡Ven a ir a los cantinos para ti! ¡Vamos a ir a los pueblos en Aldo Piura! ¡Un ácido lleno! ¡Saluda a la gente hermosa en Tulucanas! ¡Vamos a ir a los! Hay muchas cosas que contar en la vida Cuando el amor nunca es correspondido Hay muchas cosas que contar en la vida Cuando el amor nunca es correspondido Cuando tú amas nunca, nunca te amé Cuando tú quieres nunca, nunca te quiere Cuando tú amas nunca, nunca te amé Cuando tú quieres nunca, nunca te quiere Si un día sufres y lloras por un amor No por eso tú te recites al dolor Si un día sufres y lloras por un amor No por eso tú te recites al dolor Porque son cosas de la vida, amigo Que suele que procurar a las heridas Porque son cosas de la vida, amigo Que suele que procurar a las heridas Porque son cosas de la vida, amigo Porque son cosas de la vida, amigo Que suele que procurar a las heridas Porque son cosas de la vida, amigo Que suele que procurar a las heridas No puede ser, amigo Nereita y santino Solo te Simplemente Solo para aquí Disco Centro Anixa ¡Eh! Hermoso recuerdo para todos ustedes ¡Qué hermoso es Piura!